Y dos machacas, y dos machacas Directamente desde el Jona Quintena, que es el Jona Quintena Y dos machacas, y dos machacas Agradecemos y gran apoyo a todo nuestro público En México y la Unión Americana Y van a hacer a bailar con el Jona Quintena Y van a hacer a bailar con el perdido del barrio Machacas, machacas, y dos machacas Y dos machacas Aquí iniciamos la pasión de buenas noches, y bienvenidos Vamos a iniciar en este momento En estos momentos voy a regalar unas galletas A las personas que se encuentran, que se acerquen aquí en la cabina Por parte de la organización, el plan pacarero Organización Villano del Sabor Grandes amigos de Sonidos Machacas Y la organización, Villano del Sabor, y gracias A las galletas, para todos los presentes de esta noche Acérquense aquí en la cabina A las galletas, para todos los presentes de esta noche Acérquense aquí en la cabina Hoy también quiero agradecer lindamente a nuestra amiga Yarixa Y toda la organización Los indomables, indomables del sabor También que nos acompañe, gracias Por el gran apoyo a las galletas que atrejeran a la diversidad de Sonidos Machacas esta noche A mi compadre, y los reyes del éxito también que nos acompañan esta noche Un saludo cordial, gracias por las galletas A todos los que son los reyes del éxito, esta noche que nos acompañan Y felicidades Hernández, gracias a nuestra amiga Yarixa Y todos los indomables del sabor, muchas gracias A todos los villanos, villanos del sabor, presentes Tapa Guerrero Vamos a bailar una copia sabrosa, que nadie se quede parado en mi sentado Tapa Guerrero, Lupe Méndez Vamos a bailar una copia sabrosa, se llama...